Anaí confirma terrible noticia para el fan de RBD de unas declaraciones sobre el rebelde que dejaron boquiabierto a los fans de la banda. Este fin de semana, la actriz Anaí asistió a la venta de Champions Tour, acompañada de su esposo Manuel Velasco, ofreció una entrevista donde habló sobre su matrimonio y su carrera. Precisamente en esta charla, la cantante aprovechó para desvelar si realizara una gira con RBD, tal y como había asegurado un miembro cercano a la agrupación en febrero pasado. Anaí aclaró que esta gira no sería posible porque todos los integrantes están concentrados en sus proyectos personales. No, en este momento todos estamos muy encaminados en nuestras cosas. La posibilidad de ver a la mayoría de los integrantes sobre el escenario sin Alfonso Herrera, quien ha cerrado su etapa como cantante para siempre, desapareció y tampoco se podrá disfrutar de Anaí en la pantalla chica. Muchas gracias, pero creo que eso es un recuerdo hermoso en mi vida, pero ya, sentenció la actriz. Además, también aclaró si está trabajando en la creación de una bioserie de la banda o incluso sobre su vida que desarrolla frente a las cámaras desde que tiene dos años. No tengo idea, creo que ellos no me deben preguntar eso porque yo no tengo nada que ver con eso. Finalmente, en este encuentro, Anaí aprovechó para hablar sobre la nueva versión de la canción Nuestro Amor, en colaboración con Moderato. Imagínate lo agradecida que estoy y lo orgullosa que estoy de que hayamos dejado una huella tan bonita, porque un grupo como Moderato piensa en nuestras canciones y las traiga de vuelta, reconoció la cantante. Para nosotros es muy importante tu opinión. Coméntanos qué piensas de las palabras de Anaí. Déjanos tus comentarios.